Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy les traigo un maquillaje, alízate conmigo, que sencillo que yo utilicé para salir un fin de semana. Así que voy a estar mostrando el corrector de Lourdes que es en esta ocasión que estoy usando. Es el Dark Brown. Este producto también es buenazo. Me gusta mucho porque no se seca a pesar de mucho tiempo que lo tengo. Luego voy a estar utilizando un poquito de corrector y lo voy a estar aplicando en mi párpado. Aunque como es un maquillaje sencillo solamente puedes aplicar base nada más, pero yo quise ponerle uno más clarito. En fin, puedes utilizar la brochita o la esponja. En esta ocasión también vamos a utilizar la Fantasy Palette, que este es de Ducolor. Voy a ocupar un color como tono mostaza o un anaranjado y lo vamos a estar aplicando en la cuenca. Ya saben que para la marca de Ducolor tienen el código de descuento CADOL1 para las brochas, paletas, lo que guste. Ahí se ahorra un poquito. Ok, las brochas también igual. Estoy ocupando ahora esta brochita para poder difuminar las orillas porque no quiero que sea como un maquillaje con muchas sombras, solamente que sea bajo nada más los tonos. Luego voy a ocupar un tono champán o puedes utilizar por ejemplo un tono doradito, el que gustes. Y lo vamos a poner en el centro del párpado móvil. Luego voy a estar ocupando nuevamente la primera sombra y la primera brocha para poder difuminar la sombra clarita que hemos aplicado en el centro del párpado móvil. Ok, para que no vaya a quedar esas marcas de unión. Luego voy a estar ocupando este delineador que es en plumón, que es de la marca O'Toole, si no me equivoco. Y vamos a hacer un delineado normal, el clásico. Ok, yo se les recomiendo bastante estos tipos de delineadores porque es muy práctico para poder realizar un maquillaje. Así que si es que tú batallas mucho con lo que es el delineado, pues te recomiendo mucho el plumón. Como voy a hacer este delineado doble, voy a estar ocupando este delineador rojo, pero ustedes pueden ocupar el que guste. Así que vamos a hacerlo arriba. Ok, pero pueden ustedes utilizar cualquier color. Así que vamos a estar aplicando. Lo que sí me gusta de este delineador es que la puntita es bien finita y se me hace muy práctico para poder realizarlo. Ahora voy a pasar máscara de pestañas. Esta es de Maybelline. Esta máscara es buenaza. Las máscaras que yo estoy utilizando, la verdad que me ha gustado muchísimo. Estas pestañas fueron mis favoritas. Estas son de Lady Lashes. Son las de la misma marca del pegamento que estoy utilizando últimamente. Las pestañas están divinas. Yo las corté un poquitito nada más para que no me quedaran muy, muy anchas, muy largas. Y la verdad me gustó bastante, bastante. Mientras que va secando un poquito el pegamento, vamos a ponerle un poquito de, ¿cómo le llaman? Este ácido hiarol o algo así. Bueno, aquí en Japón algo como que hiarol, algo así le llama. Y este de aquí te ayuda pues a las arruguitas, todo de eso. Y también voy a estar ocupando este primer de aquí que es el Wonder Light y este otro primer que es de YC Collection. La verdad que me encanta cómo deja la piel. Me gusta mucho. Luego estaré ocupando esta base, la que es la mate, que es la Fit Me de Maybelline que esta es la 330. Yo agarré un tono más oscurito y el primer como pueden ver es como un poquito de color claro. Entonces aquí me va a ayudar pues a complementar un poquito el color para que se transforme pues a mi tono. Aunque ustedes pueden ver la parte de mi cuello, la parte de mi cuello se ve un poco como que más oscura y la parte de mi cara se ve como un poco más clara. Entonces por eso utilicé la base boquitito más oscura. Luego para para que tu rostro luzca como que bien así, bien alegre para no estar como un poco apagadas voy a estar ocupando mi corrector y luego vamos con una mini esponjita y la vamos a tratar de difuminar este corrector. Como pueden ver, solamente es para darle como esa luz que necesita nuestra mirada y también a la vez tapar un poquito las ojeras, lo que tengas debajo de los ojos. Yo no suelo tener muchas ojeras chicas pero igual a veces siento como que me veo como que un poco apagada. Entonces prefiero ponerle como que un poquito de corrector y también me faltó difuminar la parte del costado como se pudo ver ahí. Luego vamos a sellar aquí lo que es la base con este polvito de Bisú. Luego vamos a hacer nuestro contorno chicas. Vamos a estar ocupando el de Bisú y vamos a adelgazar un poco esos cachetes para que no se nos vea como muy 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 así cachetoncitas. Esto me ayuda me ayuda pero lo que sí les digo es que no hago mucho contorno. Hago bien poco pero lo que sí me pongo es bastante rubor pero de contorno no mucho. Lo más lo hago para mis videos, para las fotos pero no lo hago tanto como para salir. Ahora para lucir una mirada más grande voy a estar ocupando este Wonder Pencil. Este de aquí es de NYX y este lapicito pues nos va a ayudar a que nuestros ojos se nos vean más grandes. Y la verdad es un lápiz muy bueno. Yo lo compré en Amazon y la verdad que me tiene enamorada porque hasta ahorita lo sigo utilizando y la verdad sí me gusta mucho. Luego nuevamente vamos a agarrar la máscara de Maybelline y vamos a pasar debajo. Pero si ustedes gustan pueden poner un poquito más de sombra debajo de las pestañanas postizas. Perdón, las pestañanas chiquititas. Pero si no pues quieren algo como que más sencillo aún ahí lo pueden dejar. Pero ese toquecito de color de delineado depende si les gusta. Si no les gusta pues simplemente humitan esa parte y ya. Ahora vamos a ocupar, vamos a tomar este tono cremita y lo vamos a ocupar en el hueso de la ceja y lo vamos a difuminar. Ahora nos vamos con la parte que más me gusta es el iluminador y en esta ocasión estoy ocupando el de Jackie. Como pueden ver este iluminador me gusta muchísimo. De verdad que se los recomiendo un montón. Sé que les va a gustar bastante. Y vamos a estar iluminando el rostro. Vamos a estar ocupando por ejemplo en el animal, en el hueso de la ceja, en la nariz, en el arco de cupido, en la barbilla. Lo puedes aplicar en muchas zonas. Y ahora que si estás en verano donde estés es más bonito todavía porque se va a ver muy lindo. Y más si te quieres tomar una foto va a quedar sensacional. Así que la verdad sí te recomiendo muchísimo iluminador. Luego del iluminador, vámonos con el labial, chicas. El labial ustedes saben que yo amo los tonos nude. Pero ustedes pueden ponerle el labial que ustedes gusta. Yo me siento mucho más cómoda cada vez que salgo y me pongo un labial muy bajito. Siento que no se me va a ver como la super boca. Así que prefiero ponerle algo más sutil. Así que delineé con este lápiz de Urban Decay que se llama Naked. Y vamos a pasarle cualquier labial que ustedes gusten por encima. Le pueden poner cualquiera. Así que bueno. También les voy a mostrar una foto de mi outfits porque no tuve oportunidad de grabarlo. Pero sí les voy a dejar la foto de mi pequeño outfits que la verdad me gustó mucho. Y la blusita, si es que les gusta, es de Forever 21. Y bueno pues chicos y chicas, espero que les haya gustado este maquillaje. Nos vemos en el próximo video. No se olviden de darle un dedito arriba y también no se vayan a olvidar suscribirse al canal y activar esa campanita para que te avise cada vez que subo un video. Así que chicas, nos vemos. Hasta la próxima. Bye bye.